Los líderes de los países de la Unión Europea debatirán este viernes varias propuestas de reforma del euro tras las secuelas derivadas de la crisis de endeudamiento en la región. Los líderes de los 27 analizarán las propuestas de Francia y Alemania, conocidas como la Declaración Messeberg. Los puntos principales que se abordarán durante la cumbre serán la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad, la aprobación del presupuesto de la Eurozona y la cuestión de la Unión Bancaria. Siendo este último el que plantea mayores dificultades para el consenso. El objetivo de la Unión Bancaria es que todos los depósitos de hasta 100.000 euros estén asegurados a través de esquemas nacionales de garantía de depósitos de toda la Unión Europea. Pero este sistema se ha encontrado con la fuerte oposición de Berlín. Esto debido al temor de Alemania de convertirse en el país que acabe rescatando a las entidades crediticias de naciones con sistemas bancarios más frágiles, tales como Grecia e Italia. Gracias. 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 Gracias.